Santa Cruz. Además ha pedido que deje de politizar el censo. El diputado cruceño, Ángelo Céspedes, ha pedido a la gobernación y a otras instituciones a preparar a sus mejores técnicos para que asistan a la reunión del Instituto Nacional de Estadísticas por el censo este lunes en Santa Cruz. El 15 de agosto estarán en el departamento de Santa Cruz, donde insto a las instituciones, a la alcaldía, a las universidades, a la gobernación a llevar los mejores técnicos porque el mejor camino que tenemos para debatir el tema preciso de Santa Cruz referente al Instituto Nacional de Estadística, tema censo, tiene que ser una mesa de concertación. Céspedes recordó que las mesas técnicas fueron planteadas y concertadas con autoridades electas, gobernadores, alcaldes y rectores de las universidades públicas, y que no se trata de condiciones que puedan o no plantear algunos sectores cívicos y políticos. Lo que queremos es pedir que no se contagie el tema del INE. El INE es un tema técnico, tiene que debatirse entre técnicos porque lo que tenemos que ver es qué le corresponde a Santa Cruz. No podemos hacerlo público, me imagino yo, porque estaríamos haciéndolo más político. El momento de que el tema del censo, asumamos toda la responsabilidad y hacerlo de una vez por todas, como dice la Constitución, técnicamente. El próximo lunes 15 de agosto, de acuerdo al cronograma de visitas departamentales de socialización de los aspectos técnicos del Censo de Población y Vivienda, esta actividad está programada en la ciudad de Santa Cruz.